en este vídeo vamos a estudiar las temporalidades dentro de la estrategia de trading que aprendemos en el canal un tema que jaime siempre hace referencia al inicio de cada vídeo por lo que considero que tener presentes estos conceptos son de mucha importancia en nuestro camino a dominar la estrategia claro siempre tenemos una explicación básica del tema pero en este caso pretendo enseñarte cómo lo voy yo mismo entendiendo a fin de que pueda servirte y en algún momento lleguemos a ser rentables en el trading además de que vayas enmarcando ya todos los conceptos junto a los presentados en los tres primeros vídeos de la estrategia que si aún no lo has visto te dejo una tarjeta en la parte de arriba así que si te interesa esta información quédate hasta el final regálame un like y sigamos aprendiendo y ganando juntos en primer lugar muchísimas gracias a todos los suscriptores del canal estamos ya formando esta comunidad con 2140 integrantes si es que si aún no estás suscrito te recomiendo que le des a suscribirte y también activar la campana de notificaciones para que estés atento a futuros vídeos bien tengo que decirte que si entiendes las temporalidades vas a poder controlar tus emociones de una forma más fácil recordemos que la parte emocional tiene un gran componente en la efectividad cuando nosotros hacemos trading vamos a empezar indicándote que existen ciertos indicadores del análisis técnico que se llaman osciladores como por ejemplo puede ser el macd el rci el estocástico el mismo adx y el monitor que utilizamos en la estrategia en la parte gráfica vas a ver que te presento aquí una onda sinusoidal la cual tiene un movimiento armónico perfecto en el caso de los indicadores no funciona así pero nos va a ayudar para poder entender sobre todo la parte del periodo el periodo es un tiempo en el cual los eventos se repiten en este caso en el caso de la onda sinusoidal como te digo siempre va a repetirse los mismos movimientos en el mismo espacio de tiempo por eso éste tiene un periodo t que es fijo sin embargo si nosotros nos vamos a mirar en este caso el monitor vamos a verlo en esta parte vamos a dejarle vamos a dejarle solo el monitor y vamos a esconder el adx como tú puedes ver tiene cierto parecido a la onda sinusoidal pero en este caso vemos que los periodos no son los mismos por ejemplo vamos a ver desde aquí hasta acá que comprendería un periodo dice que está desde el 9 de febrero hasta el 21 de febrero lo que correspondería exactamente a 12 días pero si nosotros nos vamos al periodo anterior este periodo se ha completado en aproximadamente 46 días y así podemos ir viendo varios periodos que se han dado y que no concuerdan yo por eso te decía aquí 52 días en un periodo acá vamos a ver aquí sería casi 30 del 9 de mayo al 10 de junio 31 días y así por el estilo en este caso al tener esta onda sinusoidal o parecida a una onda sinusoidal vemos que el movimiento es armónico y también tiene un periodo en este caso yo voy a escoger este periodo desde este punto y vamos a hacerlo hasta este punto suponiendo que de aquí va a empezar a subir entonces este periodo es el que siempre va a repetirse a lo largo de todo el tiempo no va a ser perfecto porque depende mucho de la tendencia pero en su gran mayoría en su mayor parte nosotros vamos a esperar siempre un movimiento así por ejemplo aquí tendría que haber bajado verdad hacer este movimiento pero no lo hizo por eso es que no es 100% seguro que vaya a ocurrir de la misma manera sin embargo a lo largo del tiempo sí que va a suceder lo mismo entonces yo estoy en este momento como te decía en una temporalidad diaria y yo voy a dividir esta parte voy a dividirlo voy a dibujar acá una parte que sería la mitad del periodo y esta parte de acá correspondería a la otra mitad del periodo vamos a borrar exacto obviamente no está bien dibujado pero para la explicación va a ser suficiente tú sabes como ya estudiamos en la parte 2 los indicadores y para qué sirven el monitor nos da la direccionalidad del movimiento entonces yo voy a decir que en la mitad del periodo en este tiempo yo tengo que aquí el precio tiene una direccionalidad alcista entonces desde aquí hasta acá el precio tiene una direccionalidad alcista y de esta parte la segunda mitad tiene una direccionalidad bajista el precio y por qué te estoy mostrando esto porque vamos a ver en esta temporalidad diaria en qué tiempo yo esperaría que el precio sea alcista y va a ser simplemente en este periodo lo que se demore en venir desde esta parte hasta esta parte hasta la mitad del periodo entonces significa que si yo hago una entrada a la alza basándome en el monitor digamos en este punto yo voy a necesitar cerrar mi trade o esperar que se desarrolle el trade a mi favor hasta que me esté dando esta parte ya la direccionalidad negativa esta parte y este tiempo que se demora de aquí a acá es lo que va a durar el trade abierto claro por supuesto tú también puedes cerrarlo antes pero idealmente tendríamos que esperar todo este tiempo para cerrar el trade ahora también esto tiene que ver cuando a veces has escuchado a Jaime que dice el precio no subió entonces vamos a cerrar el trade quiere decir que él hizo una entrada a la alza en este punto le dio el tiempo necesario para que el precio se desarrolle a favor pero llega a este punto y el precio no sube entonces eso quiere decir que lo más probable es que lo que se venga es una corrección del precio o una bajada ahora vamos a dejarle estos dibujitos aquí y vamos a ver que dentro de esta temporalidad diaria que más o menos ha durado no es fijo como te decía es indistinto pero en este caso duró 37 días son 37 barras de la temporalidad en la que estamos trabajando ahora vamos a bajarnos a la temporalidad de 4 horas recuerda que son las temporalidades que trabaja Jaime y dentro de esto vas a ver que existen muchos eventos muy parecidos vamos a dibujarlos algunos suponiendo desde este punto tenemos un evento hasta acá tenemos otro evento que sería el segundo evento aquí tendríamos un tercer evento aquí tendríamos un cuarto evento que podríamos extenderle hasta acá de aquí tendríamos un quinto evento más o menos así y aquí estaríamos en la mitad del sexto evento esta temporalidad correspondería a seis veces la de un día entonces ha coincidido casi plenamente ahora podemos hacer exactamente lo mismo bajándonos a una temporalidad de una hora y ahí vamos a ver que sucede exactamente lo mismo en estas temporalidades en estos eventos de cuatro horas significaría que tendríamos cuatro eventos de una hora más o menos tendríamos aquí uno aquí tendríamos el segundo que estaría hasta aquí aquí el evento no se completó obviamente tendríamos tres y casi casi completaríamos cuatro eventos esto no tiene por qué ser exacto porque en diferentes time frames también puede comportarse de diferente manera pero lo que sí te puedo decir y aquí también podemos darnos cuenta cuando Jaime dice estamos en una temporalidad diaria estamos alcistas pero en cuatro horas estamos bajistas significa que si en diario yo estoy desde este punto tomando en cuenta el gráfico que hicimos el diario desde aquí yo estoy siempre alcista hasta este punto sin embargo en los gráficos en los monitores de cuatro horas tú puedes ver que en estos periodos tengo varios eventos donde el precio va a corregir lo mismo también en las temporalidades de una hora y por eso es que a la pregunta que siempre nos hacemos de cuánto va a durar un trade nosotros no podemos responderla con un número exacto en este caso por ejemplo como ya vimos tenemos 24 días en este caso de acá por ejemplo duró 28 días estoy en la temporalidad diaria acá por ejemplo según el monitor aquí duró 17 días y así por el estilo también va a depender en qué etapa tú haces la entrada de pronto haces la entrada justo en el mínimo o hiciste la entrada más arriba entonces tu trade obviamente va a durar un poco menos y funciona igual para cualquier temporalidad y según lo que te acabo de mostrar y la información que acabo de ver yo también me sorprendo porque pensé que era mucho menos el tiempo que duraba cada trade sin embargo como te dije va a depender del momento en que tú hagas la entrada más o menos he visto que cada temporalidad debería multiplicarse de 15 a 24 veces la duración del trade por ejemplo en un día estaría durando el trade de 15 a 24 días en una hora estaría durando de 15 a 24 horas y así por el estilo y como te indiqué no son valores fijos puede durar menos y también puede durar más depende de algunos factores adicionales voy a presentarte en este momento la triste historia de un trader que no conoce las temporalidades y vamos a ver qué tiene que ver esto con el factor emocional haces una entrada y al poco tiempo te impacientas porque la mayoría de los traders nuevos siempre queremos ganar al instante en que hacemos la entrada queremos que en 5 o 10 minutos ya tengamos el precio a nuestro favor en ese momento te molestas si pasa digamos la mitad del tiempo que deberías y no pasa nada te da cierta angustia quieres que suba entonces el precio empieza a retroceder sientes miedo y cierras para dejar de perder y justo en ese momento empieza a subir el precio y tu análisis resultó favorable pero no tuviste la paciencia necesaria para esperar el resultado si conoces cuánto debería durar el trade simplemente abres tu posición pones tu stop loss y tranquilamente puedes ir a hacer cualquier otra actividad en el trading no es saludable quedarte mirando el precio todo el día ¿se te hace conocida esta historia? esta es la información que quería presentarte en este video y espero que te esté aportando algo de valor si fue así no olvides dejarme tu like y compartir esta información con alguna persona que creas que le pueda servir estás cordialmente invitado a seguirme por mis redes sociales especialmente por twitter para seguir discutiendo y aprendiendo en comunidad déjame saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto dominas la estrategia de trading latino para poder enfocarme en los temas de los próximos videos yo pensaría que estoy en un nivel 6 sin más por el momento nos estaríamos viendo en el próximo video chao